Fuertes debates se generaron en la Asamblea Legislativa debido a la postura que debía tomar el primer órgano de estados sobre la situación política en Venezuela. Mientras el partido de gobierno reiteraba su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, los partidos de oposición aprobaron pronunciarse a favor del Congreso venezolano. Veamos lo ocurrido. Duros señalamientos se dieron entre los diputados de ARENA y el FMLN sobre la situación política venezolana. Y es que el Pleno Legislativo conoció una propuesta de varios parlamentarios de condenar que en ese país se dio un rompimiento constitucional, a la vez respaldar a la organización de estados americanos. El pronunciamiento se avaló con 43 votos. Lorena Peña fue la primera en señalar al tricolor. Una doble moral y una cobardía para defender lo propio. Es una pena, candil de la calle y oscuridad de su casa. Que estos que dicen presente por la patria, no sé de qué patria hablan. Porque lo que es la propia, no la defienden. Y más de algunos hasta dicen que no deberían de estar cerca aunque los tenga curul de por medio. No se les ha quitado la maña de apoyar a asesinos. Yo creí que ya era cosa superada. Entonces desde aquí quiero repudiar este pronunciamiento que por un lado es vergonzoso. El FMLN siguió cuestionando el papel de la OEA en ese país. Triste papel, el de la calle Luis Almagro, convertirse en facilitador de ese proceso que va a poner en riesgo la vida de un hermano pueblo. Ernesto Mason no se quedó atrás y defendió su partido de los señalamientos. Pero más triste y más vergonzoso es ese servilismo que aún en perjuicio de los salvadoreños tiene el partido de gobierno y el gobierno de El Salvador hacia esa dictadura represiva y cruel de Venezuela. Solo porque son sus referentes, su faro, sus patronos, sus patrocinadores que les han patrocinado varias campañas, que les han patrocinado los jugosos salarios a varios que fueron alba ejecutivos antes de que quebraran todas las empresas del alba. Ahorita ya sacaron a los dirigentes del FMLN porque todas esas empresas ya están quebradas. Pero que le han financiado también con dinero venezolano todas esas fortunas a dirigentes que ahora son alba millonarios. Los ánimos de los parlamentarios se calmaron luego de la votación y pese a la abstención del partido en el gobierno, el pronunciamiento ya es oficial. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Ingmar Batres.